Vamos a hacer un tema que hicimos juntos con Carlos Cáceres, que en paz descansa, que es otro gran precursor con el tema del tango negro y la murga, un tema que se llama José Mármoli Tarija, que está dedicado a los cometas de Buedo. Dale, vamos. Son como ansiosas gaviotas, sobre playas de hormigón, vuelan un mar de adoquines, con sus alas de nevita, los pibes llaman bolsón. José Mármoli Tarija, José Mármoli Tarija, tribu que murga y agita, donde pachas los caciques, y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor. Los espíritus se parecen, aun siendo de otro color, sean Buedo, Villa, Urquilla, para nosotros no cuentas, por Dios, móvonos con cosas. Vayan y vengan costumbres, traigan un revio que el gopob, no podrán con nuestra esquina, ninguna enfermera jaula, ni un carnaval de New York. José Mármoli Tarija, José Mármoli Tarija, tribu que murga y agita, donde pachas los caciques, y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor. ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Qué ritmo! A ver, yo... ¡Bravo! ¡Buenos! Gracias por ver el video